Ya comimos, ya bebimos, ¿o cómo va? Ya no somos de aquí. ¿Cómo va? Ya comí, ya bebí, ya no soy de aquí, ¿o cómo va? ¿Quieren? Vamos, 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 vamos. ¿Eh? Llegamos ahí al alberca de Gacielito. Ah, quiero ver la alberca. Ya va y se sienta. Ay, me quiere meter. ¿Ahorita nos vamos a meter a la alberca? ¿Se quieren congelar el pajarillo? Yo sí. Mua, ahorita nos vamos a meter al alberca. ¿Ahorita? A superarlo, mua. Baja, este pajar, mua. Supéralo. ¿Papá, podemos ir a las albercas? Ahorita. A ver, para que nos haga digestión. Acabamos de salir, no manches. Bájate. Yo sí me voy a meter. ¿Tú? Ajá. Ahorita, 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 espérate. Un ratito y ya, ¿eh? Espérate, espérate ahorita. ¿Eh? Cinco minutos. ¿Eh? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos.